Baila en mi ritmo Con todo el sabor y cariñito De Puerto Rico Aquí traigo mi merengue Baila rico merengue Dos a dos te va a gustar Para que todo el mundo quede contento ahora Saludo a todos de mi parte Con este rico merengue Para que todos si lo bailen Oigan mi merengue Baila tu mi rico merengue Con cariño de borinquen Oye tu que sabroso Baila tu mi rico merengue A Quisqueya yo le brindo Este rico vacilo Baila tu mi rico merengue Baila tu mi rico merengue Baila tu mi rico merengue Moviendo la cinturita Baila mi merengue Baila tu mi rico merengue Mirico merengue Mirico merengue Mirico merengue Merengue Baila tu mi rico merengue Allá en Ponce y en Salinas Y también en Bayamón Baila tu mi rico merengue Baila tu mi rico merengue Baila tu mi rico merengue Ya lo bailan donde quiera Hasta en el callejón Baila tu mi rico merengue De medio lado Y bien apretado Apretado Baila tu mi rico merengue Baila tu mi rico merengue Ven y baila mi merengue Baila tu mi rico merengue Baila tu mi rico merengue Pichao, pichao El jarro esta pichao Baila tu mi rico merengue Baila tu mi rico merengue Es un sabroso merengue, un sabroso merengue Baila tú, que rico merengue Baila rico merengue Baila tú, que rico merengue Así, 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 que rico merengue Baila tú, que rico merengue Con sabor a Puerto Rico, baila mi merengue Baila tú, que rico merengue Recojan los hierros que nos vamos Adiós Música 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 Música